¿Con quién jugaste tú? Con el Roma. ¿El Roma? Con el Roma, Italia. Con las Chivas, el América. Mi carrera empezó en el Lecaxa. En el Real Madrid. ¿En dónde empezó tu carrera? En el Lecaxa. En el Lecaxa. Y luego al América, y luego del América al Real Madrid, y luego del Real Madrid a las Chivas. O sea... ¿Te regresaste dos veces? Y luego en el 90, en los 90 empecé con el América, la selección. Sí. Yo lo he seleccionado, 3 del 4. Ok. Yo enseñé al Piojo a barrerse. ¿Al Piojo a barrerse? Sí. Yo enseñé a Jorge Campos a que no saliera. Oye... ¿Y jugaste con Cuauhtémoc Blanco? En Italia. ¿En Italia? ¿En Italia jugó Cuauhtémoc Blanco? No, o sea... jugamos con el Mundial de México-Italia. Ah, en México-Italia. Y... yo fui el que le metí el gol de portería por portería contra Alemania. Ah, vaya... a Lothar Mateus. Al Lothar Mateus. Ah, ok. Y acá... a Buffon le metí un gol de 3 torpes de cancha con la zurda a Buffon. ¿Con la zurda? Sí. Y ahí era Buffon. Con la zurda. ¿Y cómo te hacían en Italia? Corgetto. ¿Cómo? Corgetto. Y en Brasil-Corjeño. En Brasil-Corjeño. En Brasil-Corjeño. En Brasil-Corjeño. Jugué con el Santos de Brasil. ¿Con el Santos de Brasil jugaste? Sí. ¿Qué posición? Delantero. Centro delantero. ¿Y quiénes eran tus compañeros? Pata Bendita. Yo era Pata Bendita el 2. Pata Bendita 2. Pata Bendita 2. Pata Bendita 2. Zurdo natural. Pero bueno, ¿cuántas congeladas? ¿2 millones? Tengo 4 millones y medio congeladas. Si no me los quiere sacar mi tío. ¿Por qué te congelaron el dinero? Porque me robó todo mi tío. ¿Tu tío? Sí, me robó todo mi tío. Era mi representante. ¿Y de qué te pagaron eso? De América. De todo. De América. ¿Y cuánto dinero es? 4 millones y medio. ¿De dólares? De pesos. ¿De pesos? ¿Y ves a Cuauhtémoc Blanco ya no? No. Ahorita vi a Polo Aguilar. ¿Polo Aguilar lo viste ahorita? Sí. Los reporteros querían que siempre jugara delantero, pero yo no quería. ¿Tú qué posición querías jugar? De defensa. ¿Ah, de defensa metías 2 goles? De los de portería a portería. Metí varios de portería a portería. ¿Y qué...? En el 90 metí uno de tres cuerpos fuertes en la cancha contra un montón. Sí. Tuve contra Francesco Totti. ¿Francesco Totti? Totti. La pericción contra la selección. ¡Ándale! ¿Y tienes también familiares que son artistas? Eh... ¿Quién? Lupel de Bronco. Rigo Tobar. ¿Qué son tuyos? Primos. Primos. Rigo Tobar. ¿Y Rigo Tobar y...? Bronco. Bronco. Eh... Cornelio Reina. Cornelio Reina. Ramona.